Música Quiero ser una marcha de sangre En las mares de nuestros curadores Y que me presenten como una extraña Que va a trabajar con los cazadores No quiero ser que me han cobijado Por las paredes que me están vigilando Es más, creo que siempre intentaré escapar A la idea de vivir más dorado Yo voy, yo voy, yo voy más alto Yo voy, yo voy Quiero ser, yo voy, yo voy Yo voy más alto, yo voy, yo voy Quiero ser, yo voy Quiero ser, yo voy Parece como si quisieran intentar Llegar por el soporte sin sus prisiones Pero en mis penas aún con el sangre En mis sangre, en mis condiciones Como si no hubiera mal en mi posición Mira, entre los dos pasos de estirano Desde estas ganas salgo a la banda Hasta que adentro son las esposas Yo voy, yo voy Yo voy, yo voy Yo voy más alto Yo voy, yo voy Si quiero estar alto Yo voy, yo voy Yo voy más alto Yo voy, yo voy Quiero estar en todo